bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día de hoy tenemos por acá un redmi note 11 espes en este caso lo que vamos a hacer es eliminar la cuenta como ustedes pueden ver tiene cuenta de google y bueno pues he probado por modo sidelobat y con un locktool y no me ha funcionado gente he probado también con umt igual no ha funcionado ya que nos pide preloader listo entonces primero lo que vamos a hacer es abrir nuestra herramienta sanfir ya que ustedes anteriormente podíamos se daban cuenta podíamos acceder a través del a través podíamos acceder a través de lo que es el wifi como este caso añadir una red y acá colocamos youtube no entonces acá colocamos colocábamos youtube.com y al seleccionar pues se nos aparecía en la parte de arriba como un enlace para ir no pero en este caso ya esta seguridad no nos deja que vamos a hacer acá para eso vamos a utilizar un locktool perdón vamos a utilizar sanfir a la versión 1.4.3 listo primero nos ubicar en la pestaña de android tools y la opción bypass frp que está en la parte de abajo y auto bypass métodos una vez que tengamos en esta parte gente lo que vamos a hacer es conectar nuestro dispositivo conectado wifi ojo no se olviden en eso conectado wifi tiene que estar 100% gente listo lo conectamos y lo vamos a dar en bypass en este caso lo vamos ahí vamos a dar bypass primero mi gente lo que vamos a hacer es si te pide instalar a los drivers no hay problema lo damos ahí como tú puedes ver ya nos da el mensajito lo damos en ver y automáticamente ya estamos en google pero la idea no es estar en google la idea es estar en youtube por la cual vamos a buscar acá youtube por ejemplo vamos a buscar youtube listo buscamos abrimos aquí la aplicación damos un clic y automáticamente ya estamos en youtube aquí lo que vamos a hacer es muy importante vamos a ir a la personita y vamos acá donde dice ayudí comentarios listo acá gente en la parte de arriba en la lupita vamos a buscar disable y lo vamos a seleccionar la primera opción que dice disable y manage user aplicación en android listo damos un clic ahí bajamos en la parte de abajo donde dice cómo borrar las app que instalaste damos un clic ahí y listo mi gente ya estamos entonces acá ahí nos está cargando las aplicaciones y lo que vamos a hacer es muy importante primero mi gente lo que vamos a hacer es acá dice mostrar de sistema y nos vamos a buscar la aplicación configuración de android antes de eso vamos acá tenemos ajustes como tú puedes ver en ajustes no nos pide inhabilitar volvemos vamos a ir a configuración de android vamos a buscar esa opción listo acá lo tenemos configuración de android y acá lo que vamos a hacer es forzar la atención solamente tenemos esa aplicación no hay otra configuración de android a ver en esta configuración tampoco nos permite desabilitar y lo que vamos a hacer antes de eso antes de ir a la otra aplicación nos vamos a configuración abrir y acá lo que vamos a hacer es ir a la opción de accesibilidad si no lo encuentran buscan accesibilidad buscamos accesibilidad y acá menú de accesibilidad lo activamos en este caso gente yo ya lo había activado anteriormente lo damos en permitir y acá entendido acá como tú puedes ver está el iconito de accesibilidad entiendo y listo una vez ya activado volvemos vamos a ver acá damos un clic en medio y vamos a acá y le damos mostrar este anualmente y buscamos servicios de google play listo vamos ahí servicios de google play vamos a buscar esa aplicación gente que siempre se necesita para poder hacer la cuenta de google listo acá la tenemos esta aplicación si me permite inhabilitar entonces lo doy inhabilitar listo lo inhabilitamos y lo que voy a hacer es reiniciar el dispositivo mi gente reinicio con el google play service inhabilitado y espero listo mi gente como podemos ver y acá tenemos ya lo que es reiniciar el dispositivo vamos a empezar la configuración listo empezamos acá bueno en este caso nos dice que tiene una deuda financiera no sé que nos salió ahí pero vamos a empezar a configurar no hay problema entonces esperamos esperamos unos momentos a ver en qué parte estamos vamos a configurar desde cero entonces ahí nos dice preparando el teléfono vamos a esperar a que en este punto listo acá en este punto gente vamos a hacer lo siguiente como tú puedes ver vamos a dar en asistente y de ahí nos va a pedir configuración bueno en este caso vamos a no copiar y bueno se nos ha ganado pero no importa acá es donde nos va a pedir la cuenta y se va a quedar en esta parte acá es lo que tenemos que hacer lo siguiente damos en el iconito de accesibilidad y asistente de google damos configuración rápidamente para habilitar lo que es servicios de google play listo lo habilitamos listo y ya directamente nos llevará a aceptar términos de google como tú puedes ver aquí le damos en saltar aceptar y en este caso va a empezar ya la configuración del teléfono listo ahí ya lo podemos ver que nos ha dejado correctamente y acá vamos a seleccionar un tema y configurar y eso sería todo gente este método para este dispositivo Redmi Note 11 ESPES en este caso que está último parche de seguridad gente no hay problema lo pueden aplicar en otros dispositivos ya que también ese método funciona listo ahora si vamos a dar acá en la flechita y el dispositivo tiene que configurarnos correctamente como ustedes pueden ver ya está todo ok el dispositivo sin ningún tipo de problema Redmi Note 11 ESPES en este caso ya está eliminando la cuenta de google de una forma rápida y fácil nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!